Bienvenidos a Audiovisual TV. Hoy le daremos los avisos de esta semana. Ensayo CINCE. Se posterga para la semana del 23 al 27 de junio. Se recuerda que todos los alumnos del segundo medio deben rendir este ensayo. Según el acuerdo del Consejo de Profesores, este ensayo contemplará tres calificaciones, las cuales son Lenguaje, Matemáticas y Desarrollo Integral. Se agradece a todos los alumnos que participaron activa y responsablemente en la evaluación internacional PISA, que se realizó los días 27 y 29 de mayo. El día 24 de junio se celebra el Año Nuevo Indígena y además corresponde al Día de los Pueblos Originarios. Se invita a participar a todos los docentes en el segundo concurso de Ideas Innovadoras convocado por la congregación FIC. Solicitar bases en UTP o descargar desde el sitio web www.ceabortado.cl Estos fueron los avisos en Audiovisual TV. Sigan nuestra sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.